Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a lo que va a ser una presentación muy personal, una opinión muy personal, ahora iremos a ello, sobre el nuevo Sigma 12.1, ¿vale? El ROX 12.1 EVO, que se acaba de encender ahora mismo, iremos a ello, porque es un punto bastante también importante, lo que tarda en encenderse. Es un GPS que lo he utilizado durante unos cuantos meses, es decir, no es nuevo, nuevo, no ha salido al mercado ahora mismo, pero he tenido la posibilidad de probarlo aquí en Finlandia durante unos cuantos meses, y puedo daros mi veredicto final, muy personal, insisto, en lo que me ha gustado y en lo que no me ha gustado. Así que nada, vamos a por ello. ¿Estás buscando un plan de entrenamiento para tu temporada? ¿Quieres mejorar tu rendimiento sobre la bici o simplemente terminar una carrera? Entra en nuestra nueva web, alvaromolinos.com, y encontrarás diferentes planes y cursos para todo tipo de niveles y disciplinas de ciclismo. En estos momentos estoy utilizando dos GPS, ¿vale? Anteriormente, pues he llevado también bastante Garmin, desde que empecemos la correlaboración hace ya 5 o 6 años con las luces y demás, pues la verdad es que Syma me ha aportado bastantes GPS. Ahora mismo estoy llevando el 11.1 cuando quiero solo datos, pero cuando quiero mapear un poco, cuando quiero navegar un poquito, pues este Syma es estupendísimo. Sí, ya conocéis el canal, los vídeos míos desde hace ya varios años. Anteriormente llevaba el 12.0, que era un tocho bastante más grande, o sea que de diseño, y eso ya empezamos con el tema personal, de diseño ha mejorado muchísimo este 12.1. Ya veis, la diferencia entre uno y otro, pues es enorme. En este caso, aquí tenemos el 12.1 y el 11.1. Este no tiene, en este caso, nada de mapas, ¿vale? Es para datos, muy interesante. Si estamos buscando datos por entrenamiento, no necesitamos tampoco algo tan grande. Pero si queremos mapas, vamos a hacer algo de GPS, navegación y demás, pues este ya está muy, pero que muy bien. Muy parecido, si venís de cualquier otro GPS de Syma, os va a ser muy sencillo aprender, ¿vale? La configuración, los botones, sobre todo el mapa y demás, es muy fácil. Utiliza, digamos, la plataforma anterior, colores, diseño y demás, y es muy fácil, o sea que no vais a tener ningún problema. Al mejorado en este caso, eso sí, la conectividad. Bueno, la conectividad es la ANT Plus y Bluetooth, o sea que si tenéis potenciómetro, tenéis pulsómetro con algunas de estas, que es la que lleva todo el mundo hoy en día, Bluetooth y o ANT Plus, pues podéis conectarlo, sincronizarlo sin ningún problema a vuestro GPS y tener todos los datos. Algo que ha mejorado de este nuevo modelo es que por fin están utilizando el USB-C, que anteriormente no lo tenía y nos quedaría problemas, pero bueno, ya estamos en el 2023 casi 24 y yo creo que ya estos GPS tienen que tener este estilo. Bueno, es más, el 11.1 que salió ya hace mucho tiempo ya tenía el mismo, ¿vale? El USB-C, que no se me deja abrir, aquí lo tenemos también igual. No vamos a hablar mucho de este GPS, pero no me lo he traído porque estoy utilizando los dos a la par. Perfecto, ahora mismo que sale el sol entre los árboles y tengo una imagen ahora mismo con, ahora mismo incluso, me pone en la cámara retrato contra luz. No, contra luz no, ya te digo yo que contra luz no es esto. También tiene el crash detection, que yo no lo he utilizado ni creo que le vaya a hacer mucho uso, pero eso sí, creo que tengo que sincronizarlo también con algún contacto y en el momento que, debe tener algún acelerómetro y giroscopio, en el momento que detecta ese tipo de movimiento agresivo de un accidente, pues supongo que envía la señal. No he perdido mucho más tiempo en esto, pero supongo que cuando me vuelva a España y le dé mucho más uso a este GPS, es decir, cuando salga todos los días, prácticamente todos los días a entrenar, pues entonces sí que me gustaría tenerlo, sobre todo por tema de bicicleta montaña, enduro y, por qué no, por cualquier cosa que puedas pasar por la carretera. Con respecto a los perfiles, me parece también bastante interesante, el anterior ya también lo tenía, tiene diferentes perfiles, es decir, perfiles para gravel, para montaña, para carretera, para rodillo, que también hay muchos GPS que cuando inicias la actividad en rodillo, pues como no te detecta ningún tipo de actividad o de movimiento en este caso, pues si te apaga el GPS, aquí sí, sí que te puede mostrar los datos, el tiempo, la potencia, es decir, si tienes cualquier medidor y sí que te detecta una actividad, por lo tanto está muy bien. Yo en una de estas actividades, que no recuerdo que tenía, creo que una de ciclismo, directamente fue puesto carrera a pie, para cuando salga al correr, pues también puedo utilizar el GPS, llevarlo en el pantalón y llevar el GPS para luego subirlo todo al estraba. El anterior, el 12.0, le hice un muy mal uso, bueno, el uso que tenía aquí, y el uso que también desconocía el límite a los GPS, sobre todo las baterías, las baterías que tienen en interna. Yo tengo GPS que cuando he hecho, por ejemplo, la Arctic Ultra, ¿vale?, pues que tenemos hasta menos 34 grados, pues esos GPS los puedo dejar fuera. No aguanto mucho la batería, pero puedo dejarlo fuera. Estos GPS, estoy hablando de este y cualquier otra marca parecidas, ¿vale?, tiene una batería interna que se destruye muy rápido si vamos por temperaturas bajo cero, por lo tanto no le hagáis mucho de este uso y si lo hacéis, metéroslo en el bolsillo. En este caso, en estos momentos, con un uso activo del GPS, es decir, tocándolo, activándolo, es decir, que todos los GPS puestos, potenciómetro y pulsómetro, me dura más de 10 horas. Hay gente que ha hablado de este nuevo Sigma que no tiene tanto color o tanto brillo como alguno anterior. A mí personalmente eso me va bien, es decir, incluso si es así, si es cierto que no lo he podido comparar, pero si es cierto que tiene menos color, yo la achacaría luego a eso, a una eficiencia mayor de la batería. Como a mí no me molesta que quizá tenga menos iluminación, pero sí que puedo ganar una o dos horas, en este caso, de batería, pues prefiero eso. Prefiero que la iluminación sea un poquito más escasa, prefiero que los colores sean un poco más escasos, pero que al final tengamos una hora más de batería, ¿vale? Eso es, yo lo, digamos que lo agradezco mucho más que al final, pues tener mucho color y que te dure 8 o 9 horas. Pero bueno, 10 horas ha llegado sin ningún problema, así que calculo que 11 o 12 horas de una forma activa también puede llegar con todo tipo de medidores. Con respecto al peso, muy ligero, 110 gramos, imaginaos 110 gramos con una batería de más de 10 horas, estupendísimo. Y luego otro tema que quería también comentar, mencionar, muy importante, es el tema de los mapas. Si estáis buscando una navegación muy buena, este tipo de GPS no es lo vuestro, pero si vais a hacer ciclismo, montaña, gravel, carretera y si queréis mapear, si queréis navegar de una forma más o menos buena, ¿vale? Aceptable, es decir, no queréis buscar un top en navegación, estos GPS van muy bien. Los detalles de los mapas son excelentes, son de verdad muy, pero que muy buenos. Os voy a mostrar también una de las cosas que también me ha gustado, ya veis aquí, una de las cosas, no sé si se llegará a ver, hace un trabajo, cámara, bueno, tenemos algo de luz. Os mostraré alguna imagen, os habréis ido mostrando diferentes imágenes. Me gusta bastante el mapa, es muy detallado, la navegación funciona también muy, pero que muy bien. Y una de las cosas que también me gustó es que cuando me llegó este Sigma, aquí a Finlandia, no tenía el mapa de Finlandia. Yo recuerdo que lo inicié y digo, no se ve nada, no se ve nada en el mapa. Y digo, ya estamos, ahora tendré que ir a casa otra vez, tendré que descargarlo en alguna, en su propia web o en otra web. El mapa, descargarlo, no, muy fácil, directamente ya aquí, si tienes conectado tu Wi-Fi, tu internet, pues directamente te puedes descargar el mapa del país que quieres y lo tienes al momento. Entonces no es eso de poner cables, quitarlos o buscar el mapa, eso te lo eliminas. Y al final son mapas muy buenos que te los descargas directamente desde aquí, desde el GPS. La pantalla táctil funciona bien, responde muy rápido al instante, con guantes, sin guantes, con gotas, sin ningún problema, no me da ni un solo fallo. Y para aquellos que busquen datos, datos y datos, bueno, para aquellos que busquen datos y no quieran navegar, que se vayan a un GPS más pequeño, ¿vale? Pero si estáis buscando ambas cosas, mira, yo quiero un GPS que me sirva para todo, para navegar, pero que me dé muchos datos. Estoy utilizando el potenciómetro y creo que me salgan datos de todo tipo, que si pierna derecha, pierna izquierda, la eficiencia, a 3 segundos, a 20 segundos, bueno, a 30, a un minuto, es decir, que queréis muchos datos porque les gusta tener muchas páginas y muchos datos, este tiene cientos, o sea que también por ese tema no va a haber ningún problema. Pero ahora vamos a pasar a los puntos negativos y vamos a empezar con varios, lo voy a apagar para que veáis uno de ellos de qué va. No tiene muchos puntos negativos, pero sí que hay algunos que molestan, ¿vale? Hay que decirlo también. El primero de todos es cuando enciendes el GPS. Supongo que cuanta más información tienes, más cuesta encenderse. Hay GPS que en 10 segundos, en 12, en 15 segundos se encienden, ¿vale? Estos de Sigma, no sé, a día de hoy aún siguen tardando mucho en encenderse. Antes lo he medido y el 12.1 54 segundos, ¿vale? En este caso, por supuesto, el pequeñito se hace muy rápido. O sea que supongo que será que el software que utiliza, pues en este no es muy rápido o que tiene mucha información, desconozco el problema, pero son 54 segundos. Cuando un GPS pequeño, en 3 segundos, 4 segundos, se enciende. Por eso, creo yo que es más por la información que tiene, por la información que tiene que cargarse cada vez que lo enciendes. Pero bueno, desde que ha empezado esta sección de negativo, aún está iniciándose, ¿vale? Ha sonado, aparece un logo, luego vuelve a aparecer otro logo en negro, y luego vuelve a aparecer un tercer logo, pero seguimos iniciándonos. Y eso a mí me molesta, me molesta porque es casi un minuto, es casi un minuto. Sí que es verdad que a veces lo enciendes rápido y tienes que esperar, luego tiene que conectarse con los GPS y al final tardas, tardas en iniciar la actividad. Por eso hay que iniciar el GPS. Una vez te acostumbras no hay ningún problema, yo lo haces desde casa, pero a mí me parece incómodo. Otro de los temas que tampoco me ha gustado es que yo, además de utilizar potenciómetro y pulsómetro, también utilizo un medidor de temperatura. Medidor de temperatura que me va estupendamente para el invierno, que es donde lo he utilizado, pero ahora cuando nos vayamos a España, yo soy muy... Yo sufro mucho en calor, yo sufro muchísimo en verano, y cuando salgo con la bicicleta por encima de los 30 grados ya, lo paso bastante mal. Entonces, ese termómetro lo voy a utilizar para las dos cosas. Lo voy a utilizar, en este caso, cuando sea el invierno y haga las tiradas largas o salidas o carreras en invierno, pero también en verano, para ver si me sube demasiado la temperatura. Es el Core, ¿vale? El Core. Y este termómetro no lo puedo sincronizar con Sigma. Sí que con otras marcas sí que se puede sincronizar, incluso con otros GPS puedes descargarte la aplicación y tenerla aquí en el Sigma. En este caso, yo no puedo. Entonces, para ver la temperatura, tengo que llevar un reloj. Y ya es demasiado, ¿vale? Un reloj para mirar la temperatura y luego el GPS. Cuando podría tenerlo todo en el GPS. Entonces, bueno, sí que me habría gustado que de alguna manera u otra tuvieras la opción de descargarte una aplicación o algunas aplicaciones y dejarlas aquí. O por lo menos directamente sincronizar la temperatura y tenerla aquí, como puedes tener otros datos de potenciómetro, de marchas, con la e-bike y demás. Entonces, bueno, algo que me gustaría que en el futuro mejorara. Entiendo que si ya el propio GPS tarda mucho cargar, si encima tienes varias aplicaciones descargadas en este mismo aparato, pues a lo mejor ya no estamos hablando de un minuto de iniciar, sino dos o tres. Y una de las cosas que no solo se lo achaco a este GPS, el Sigma de esta marca, sino a otras es la navegación, no navegación interna, sino la búsqueda de una ruta de forma interna. Nosotros estamos acostumbrados y es la forma más viable, más eficiente de prepararnos una ruta, cuando estamos haciendo una ruta larga, en el ordenador, ¿vale? Ahí pues tenemos nuestras webs, cualquier aplicación, la utilizamos y buscamos, trazamos nuestra ruta, la mejor de todas. Y nos sale, digamos que la mejor ruta actual. Cuando esto lo hacemos con cualquiera de estos GPS, con este cualquiera, por lo menos los que he utilizado yo, de forma, en el momento en que estás utilizando el GPS, ¿vale? De forma, usando los propios GPS al momento in situ, pues le pones que quieres ir de la zona A, de la ruta A a la B, y te muestra diferentes opciones con el Sigma, que están muy bien, pero no están actualizadas. Es decir, si tenemos atascos, o en este caso hay obras, el carril vicio, la zona, no se puede cruzar, no se puede pasar, pues el propio GPS no te lo muestra, como te lo podría mostrar cualquiera de estas otras aplicaciones o directamente Google Maps, que cuando vas con el coche la retención te sale al momento, prácticamente al momento. Con esto no aparece. Insisto que es un problema generalizado, un problema que ocurre en muchas marcas, por lo menos las que yo he probado, las más conocidas, no me ha solucionado este problema. A lo mejor a día de hoy, alguno de vosotros me escribís en los comentarios, yo utilizo esta marca que me sale actualizado al instante, cuando le digo al GPS y sin subir, en este caso la navegación, la ruta, me dice al instante por dónde ir, incluso acierta si alguna obra, o insisto, atasco si es que vais pidiendo por la carretera. Como es un GPS que yo lo utilizo también mucho para salir de Finlandia, para salir de Helsinki y tengo que ir mucho también por carretera, pues a veces noto que se equivoca. Se equivoca, por ejemplo, son tonterías, pero bueno, con el tiempo te va molestando. Yo no me conozco la ciudad entera, pero para salir de Helsinki puedo salir por el bosque o puedo salir un poquito, a veces más rápido, por las calles. A veces por las calles te indica ir por el carril bici por la derecha, y luego te dice cruza a la izquierda. Tú cruzas a la izquierda, pero el carril bici sigue yendo por la derecha también. Dices, he tenido que cruzar a la izquierda esperando al semáforo cuando perfectamente podía ir a la derecha. ¿Por qué? No lo sé. Porque el GPS en este momento, cuando tiene el mapa, pues ve que es más eficiente ir a la izquierda o cree que la parte de la derecha está bloqueada. No sé si me entendéis. Es algo que no está actualizado y que sobre todo cuando vas en ciudad o carreteras sería interesante que se mejorara por lo menos en este tipo de gamas y productos. Así que nada, esta ha sido mi opinión. En principio un GPS para valorar, para tenerlo en cuenta. Me parece que el diseño ha mejorado bastante con respecto al anterior. Si venís del 12.0 y el 12.0 sigue funcionando, no creo que sea necesario pasar a este. Pero si estáis buscando un nuevo GPS, darle un vistazo porque está bastante bien, tiene bastantes funciones. Y para la gran mayoría de los ciclistas que tengan esa necesidad de comprarse un GPS con muchos datos, que ofrezca muchos datos, pero también una buena navegación, no perfecta, pero muy buena navegación, tenerlo muy en cuenta porque sí, es un GPS que funciona bastante bien. Así que nada, nos vemos en una o dos semanas con un nuevo video. Hasta entonces, adiós.